Bienvenidos a Acción Clásica, un lugar que llamo cariñosamente la sociedad de apreciación de Golan Globus. Aquí somos fanáticos de las películas de Canon y la era dorada de Globus que nos dio joyitas como Bloodsport, Over the Top, Missing in Action y Death Wish, solo por nombrar algunos clásicos de acción de los 70s y 80s. Pero nadie considera a Canon como una compañía prestigiosa, ese no era su estilo, aunque lo intentaron e incluso tuvieron algunos éxitos. Sin embargo, cuando echamos un vistazo a su catálogo de películas, una se destaca por encima del resto como un éxito aclamado por la crítica. Y hablo de Runaway Train de 1985, así que todos a bordo. Runaway Train Ya te la contaremos más adelante, pero involucra a otro director legendario, Francis Ford Coppola. La trama gira en torno a Oscar Manny Mannerheim, un criminal endurecido y héroe de la prisión, interpretado por John Voight en una actuación que le valdría una nominación al Oscar. Manny acaba de pasar tres años en aislamiento, pero después de que un juez ordena su liberación, el sádico director Rankin ordena su eliminación. Manny ya se había escapado de la prisión de Alaska dos veces antes, pero decide adelantar su tercer intento de fuga a causa del intento de asesinato. Es lógico, ¿no? Termina con un compañero no deseado, Buck McGee, un boxeador hábil con la palabra, interpretado por Eric Roberts, quien también recibió elogios por su actuación. Con solo ver los reconocimientos que recibieron los protagonistas, te das cuenta de que Runaway Train es diferente a casi cualquier cosa que haya hecho Canon. Escapar de la prisión de máxima seguridad fue solo una parte del problema. El improbable dúo ahora se enfrenta al duro y helado clima de Alaska. Como polizones en un tren de carga, se encuentran atrapados cuando el conductor sufre un ataque al corazón y la locomotora se descontrola. Mientras que la compañía ferroviaria discute qué hacer, Manny y Buck no son conscientes del verdadero peligro en el que se encuentran hasta que se topan con Sarah, una empleada capacitada pero aterrorizada, interpretada por Rebecca de Monray en su primer papel de acción. Runaway Train es una entrada única en la biblioteca de Canon. La historia fue originalmente ecoescrita por el legendario Akira Kurosawa, a quien se le ocurrió la idea después de leer un artículo de la revista Time de 1963 sobre un tren fuera de control. Después de anunciar planes para dirigirla en 1966 con un guión adaptado por el escritor de The Hustler, Sidney Carroll, el proyecto nunca despegó a pesar de los repetidos intentos. Años más tarde, Francis Ford Coppola, sí, el hombre detrás del padrino, recomendó al entonces poco conocido cineasta ruso Andrei Konchalovsky para dirigir el guión de Kurosawa. Y fue Konchalovsky quien involucró a Canon y el proyecto se aceleró. Es momento de las trivias que no son trivias en acción clásica. Originalmente, Kurosawa quería a Lee Marvin y Henry Fonda para ser protagonistas. Entonces, lo que tienes en Runaway Train es una película que combina la sensibilidad existencialista de un Kurosawa con la visión de un director ruso y un guión que lleva el sello del co-guionista Edward Bunker. Bunker, un ex convicto que luego escribiría numerosas novelas policiales que se convertirían en grandes adaptaciones como Straight Time y Animal Factory, realmente puso su alma en los personajes. Puedes sentir a Bunker derramando su corazón sobre lo que realmente significa ser un convicto. Con Manny dándole una lección apasionada al ingenuo y testarudo Buck, quizás ninguna sea mejor que esta. Puedes obtener un trabajo. Eso es lo que vas a hacer. Puedes obtener un pequeño trabajo. Algún trabajo que un convicto puede obtener. Como descargar los trozos en la cafetería o limpiar las toaletas. Y vas a mantener a ese trabajo como gato. Porque es gato. Void nunca ha estado mejor. Era 1985 y estaba llegando prácticamente al final de su carrera, consiguiendo papeles tan buenos como este. Manny no es una buena persona. Lo deja en claro muchas veces a lo largo de la película, pero tiene momentos de iluminación. Y parece sentirse personalmente ofendido por algunos de los aspectos más crudos de Buck. Si esta película se hubiera hecho hoy, o en cualquier momento de los últimos 20 años, Buck habría sido una figura comprensiva. Probablemente condenado por un crimen que no cometió. Lo brillante de Runaway Train es que no suaviza a estos criminales endurecidos. Simplemente agrega dimensiones a ellos que no solemos considerar. Lo mismo ocurre con Eric Roberts, como Buck, el más lento del dúo. Tampoco es un buen tipo, como lo demuestra su primer encuentro con Sarah. Parece no tener reparos en ser un exterminador, pero tiene una ingenuidad que es casi dulce y luego muestra cierto coraje al arriesgar su vida por los demás y enfrentarse al matón de Manny. Y ahora, otra trivia que es más bien un dato curioso en acción clásica. Runaway Train es la única película por la que Eric Roberts fue nominado a un Oscar. Pero tampoco podemos olvidarnos de Rebeca de Monray. Son pocos los papeles femeninos en la película y sinceramente tratan bastante mal a las mujeres aquí. Y aún así, la actriz hace lo mejor que puede con su papel. Sarah, cubierta de tierra y ropa sucia, está muy lejos de ser el símbolo sexual que interpretó junto a Tom Cruise en Risky Business o años después en La Mano que Mese la Cuna. El elenco secundario también es sólido. John P. Ryan está odioso en el papel de Rankin que persigue incansablemente a los fugitivos, los espía e incluso lanza a tipos desde helicópteros para eliminarlos. Y me gustó mucho Kyle T. Hefner, como el arrogante Frank Bartzel, cuyo equipo no logra detener el tren. Y ahora otra trivia que no debería llamarse trivia en la acción clásica. Una de las cuatro locomotoras utilizadas en Runaway Train después aparecería en la película de Steven Seagal, Under Siege 2, Dark Territory. Si hay algo que deja claro Runaway Train es que la gente mala está en todas partes y no todos son convictos. Algunos son personas que dicen hacer el bien, pero son tan propensos a la maldad como cualquiera. A los convictos se les llama animales y bestias en repetidas ocasiones, pero en el fondo quieren lo mismo que todos nosotros, respeto y libertad. Y suscriptores en mi caso. Runaway Train también sería el debut como actores de dos tipos duros de Hollywood. Danny Trejo, quien interpreta al oponente de Buck en el ring de boxeo, y Tom Tiny Lister, mejor conocido como y Debo en las películas de Friday. Trejo, que estaba visitando a un amigo en el set, fue reconocido por Bunker como un compañero de prisión de San Quentin y le consiguió el trabajo de entrenador de boxeo de Roberts y luego un pequeño papel en la película. Lister interpreta a un guardia de la prisión que se deja convencer fácilmente por las palabras dulces de Buck, permitiendo que los presos escapen. Es momento para que revises tus notificaciones mientras disfrutas de una trivia que no es trivia. La película fue filmada con una paleta de colores sombría y lavada y con cámaras colocadas en posiciones inesperadas para darle el aspecto y la sensación de un documental. Más allá de las excelentes actuaciones, esta también fue la cúspide de la carrera de Konchalovsky detrás de las cámaras. Cada dólar del presupuesto de 9 millones de Runaway Train se invirtió en los impresionantes efectos prácticos usando miniaturas y acrobacias alucinantes, incluida esa secuencia increíble en el puente. Y ahora es momento para lo mejor de lo mejor en Acción Clásica, la mejor escena de choque. Incluso Roger Ebert quedó impresionado diciendo en su reseña de cuatro estrellas Konchalovsky no era conocido por mucho más que dramas de prestigio internacional antes de esto, pero demostró ser muy adaptable a la hora de dirigir esta película. Sin embargo, nunca llegó a triunfar en Hollywood. Intentó algo aún más grande con Tango y Cash de 1989, protagonizada por los favoritos de la acción clásica Sylvester Stallone y Kurt Russell, pero lo despidieron a los tres meses por disputas creativas. Logró completar la horrible película de 1989, Homer y Eddie. Este tipo le encantan las películas de equipo. Y prácticamente huyó de Hollywood para trabajar en su Rusia natal, donde se convirtió en una especie de ícono. Con una edición cinética y nominada al Oscar y una banda sonora genial, Runaway Train sigue siendo una de las joyas más brillantes de la biblioteca de Canon. Tristemente, como muchos otros proyectos memorables de Canon, fue un fracaso en taquilla. Pero Runaway Train ha perdurado como una obra maestra, un trepidante viaje lleno de tensión con impecables actuaciones principales. Puede que se haya diferenciado de la típica película de género de la época, pero, de alguna manera, eso es lo que hace a Runaway Train tan especial ahora. Al haber sido pasada por alto en gran medida en comparación con otras películas de esa era, Runaway Train es como un tesoro esperando ser descubierto. Así que a esta película le doy un 8 de 10 estalones. ¿Y tú? Dinos qué piensas. ¿Viste esta película en su época original? ¿O la conociste la época reciente? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete a Jovlo en Español para más contenido como este, o incluso mejor. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!